Bueno, yo hace años que vengo aquí, vuelvo aquí al Estadio Libertad, pensaba ver un deportivo Pasto pues diferente, pero lastimosamente no vi nada de equipo. Un error del arquero del equipo de Fortaleza y ganamos los tres puntos, pero realmente Pasto no tiene nada, nada de fútbol, no se ve nada de la mano del nuevo cuerpo técnico. Realmente estamos peor, cada día peor con el equipo del Pasto. No, yo creo que deberíamos tener jugadores con nombre, o digamos jugadores que sean profesionales, no nombres que no hacen nada acá. O sea, figuras que no están metiéndole nada al equipo. Realmente estamos cada día peor, no hay jugadores que sientan la camiseta del tricolor. El partido de hoy, como siempre, el que gana la goza. Y qué felicidad para nuestros hinchas de Deportivo Pasto que se merecen este triunfo, cuando, bueno, se botaron muchos goles, pero para la próxima será. Me gustó Riascos, me gustó Riascos, bueno, tuvo la oportunidad, de pronto falló un poquito cuando tuvo la oportunidad, pero bueno, tal vez los mismos nervios hacen que el equipo esté todavía como no muy enchufado en el juego, pero de todas maneras vendrán tiempos mejores. Se ve que se entienden con el equipo y eso es lo más importante, ¿no? En comparación a los demás partidos, pues, se miró y se identificó mejor comunicación, entonces, creo que de eso partió el gol que hicieron. ¿Quién fue su jugador favorito de hoy? No, pues no me estoy. Bueno, muchísimas gracias. Un triunfo excelente, la verdad. Tres puntos de oro, no sirven para el descenso. Jugó muy bien, el segundo tiempo tuvo complicaciones, pero excelente. La única crítica, campaña. La verdad, estuvo regulares, pero excelente, ganamos. Ya aquí, ya para adelante. Felicidades a René. ¿Jugador favorito de hoy? Favorito, Calabarí y Alba, y Trelles. Hizo muy bien. Un buen partido. Se notan cambios en la actitud de los jugadores. El técnico, pues, tratando de sacar lo mejor de lo mejor, dándole la oportunidad a los jóvenes. Salimos bastante contentos. Esperamos que desde aquí empiece a cambiar el partido. Apoyando a René Rosero. Desde luego que sí, gente nuestra, para nosotros. Pasto es pasto, usted sabe. Que viva pasto, carajo.